Muy bien, porque creo que todo el mundo tiene ganas ya de terminar. Nos hemos ido por primera vez en el séptimo seminario, se nos ha ido el tiempo, generalmente se nos va a cinco o diez minutos, se nos ha ido casi una hora. Algo tenemos que mejorar ahí en ese sentido. Sobre todo dar las gracias a todas las personas que han venido, a todas las personas que han participado, que son muchísimas, porque como veis lo hacemos muy dinámico, lo hacemos que las personas, de forma altruista, ahí tenéis a Marta Serrano que se ha ido con sus dos cuentos, a Silvia Sikri, que lo ha hecho, para que estiremos un poco, veislemos, a cada una de las participaciones que ha habido aquí, a proyectos y personas que vienen para que le identifiquemos la cara, a Lucía o a Inmaculada, a Sergio, tantas y tantas personas. Eso es lo que quiero que valoreis. De todas maneras, todo eso queda recogido en la web nuestra y en la posibilidad de los contactos, en ese sentido. Yo creo que vamos a dejarlo todo en una única conclusión, o dos. La primera de ellas, la conclusión la tenemos aquí, la hemos tenido aquí durante toda la mañana, y es que el esfuerzo de cada una de las personas hace posible esto, hace posible un seminario, una jornada, un encuentro, un proyecto, hace posible cambiar la realidad. Y no hace falta nada más. ¿La segunda? ¿Me la dejas? Sí. La segunda, apuntaríamos, hemos visto muchas alternativas, muchas opciones, de residencia, talleres, actividades culturales, de ocio, de deporte. Hemos visto diferentes alternativas, diferentes alternativas que han sido impulsadas por las personas y que se mantienen y viven porque ellas las están impulsando. Eso nos arroja un poco lo que apuntaba Abel, ¿no? Son las personas las que, con información, con formación, con el apoyo, las que hemos de elegir esta vida, esta vida en mayúsculas. Como decía Maite Lau en la Twitter Vista, ¿no? Darle años a la vida y no al revés. Por tanto, estamos a vuestra disposición. Sabéis que este espacio es vuestro. Está el material en la web, los vídeos, las presentaciones, las conclusiones también. Os haremos llegar esa información por correo a todos. No os vamos a decir que rellenéis la encuesta, porque estamos muy mal de tiempo, pero os mandaremos un enlace y los que no lo hayáis rellenado, rogaríamos que la rellenaseis por mejorar y por ajustarnos un poco más y que este espacio siga siendo de todos. Muchísimas gracias.